bueno este es un tutorial de vídeo vamos a iniciar con abriendo el explorador de vídeo a través de la máquina virtual damos clic en explorador de vídeo vamos a empezar configurando y creando un nuevo proyecto vamos a crear un nuevo proyecto, clic derecho en mis proyectos, nuevo proyecto vamos a poner el número de tutorial si deseamos elegimos el fondo, podemos ver la resolución, la ubicación donde queremos guardar aceptamos damos clic en la pestaña de tutorial y empezamos con la configuración comunicaciones, grupos nos dirigimos del editor de proyectos, vamos a dar un nombre del grupo en este caso se va a llamar redes agregamos damos un nombre de la dirección local damos una dirección 111.110.0.1 agregamos 111.110.0.1 configurando el servidor de alarmas damos un nombre en este caso es alarmas tendencias vamos a tomar un modo primario la dirección que ya configuramos agregamos un nuevo servidor de reportes vamos a tomar reportes la dirección que ya creamos un modo primario agregamos tomamos un servidor de tendencias damos un nombre en este caso tendencias modo primario dirección local agregamos servidor de entrada y salida en este caso nos demanda ir o server damos la dirección damos un puerto en este caso 3084 agregamos cerramos todas las ventanas tenemos que configurar un usuario usuarios vamos a tener un nombre en este caso Diego nombre completo vamos a darle una contraseña vamos a darle un rol agregamos configuramos los roles que ya tenemos agregamos cerramos las pestañas nos dirigimos al explorador vamos a configurar los dispositivos de entrada y salida vamos a dar un nombre en este caso un número interno número 1 da la dirección que ya ya la configuramos vamos a tomar un protocolo en este caso penérico porque trabajamos directamente con una voz número de puerto agregamos cerramos las pestañas poner la memoria donde decimos guardar cerramos cerramos el tutorial vamos a verificar como se se encuentre bien en este caso la memoria es true empezamos cerramos los pestañas vamos a configurar los tags nuestras variables que vamos a utilizar en este caso son cuatro botones primero se va a llamar el selector vamos a darle el nombre del dispositivo que creamos dentro de esta red en este caso tenemos un termo el tipo de dato va a ser digital y la dirección que es la primera letra del tipo de dato como el número agregamos vamos a agregar el otro botón que se va a llamar banda 1 la dirección de 2 los mismos dispositivos ya creados agregamos vamos a tener un proceso también digital de 3 con los mismos elementos le agregamos una banda 3 banda 2 y va a ser el cuarto botón digital agregamos ahora vamos a ver los valores enteros vamos a llamar auxiliares out 1 pero en este caso ya va a ser un link tipo int mover los máximos de la escala sin procesar elementos de 100 vamos a agregar mover la segunda variable auxiliar cambiamos con los mismos parámetros agregar la tercera que es unos 3 cambiamos agregamos cerramos la pestaña vamos a compilar para verificar que se encuentre bien creadas nuestras configuraciones de comunicación observamos que la compilación es exitosa ahora nos dirigimos al editor gráfico el cual vamos a crear una nueva página podemos elegir el tipo de plantilla en este caso normal unos segundos que se abra ahora en este caso vamos a simular un proceso de extrusión de botellas primero empezamos con la creación de los botones con un selector tipo de entrada hacia arriba para que cuando presionemos se active una función selector aceptamos el botón el siguiente botón se va a llamar banda 1 el tipo de entrada va a ser la misma que configuramos para el selector banda 1 este que es el mismo banda 1 aceptamos el siguiente botón va a ser el proceso que va a estar en este caso vamos a distribuir las botellas la misma pero la misma configuración que las anteriores proceso aceptamos y el tercer botón va a ser la banda 3 banda 3 tipo de entrada va a ser la misma que configuramos banda 2 aspecto banda 2 aceptamos vamos a ponerlo en esta parte vamos a ponerlo en el fondo en el fondo para que se pueda ver de mejor manera la interfaz con el color con el diseño negro aceptamos enviamos desde el fondo con las opciones de una barra de herramientas ahora vamos a insertar una banda los elementos que necesitamos en este caso la botella vamos a aceptar también un conveyor que nombre es la banda vamos a ubicar los elementos nos posicionamos a los elementos en la botella en este caso vamos a poner frente a todos los elementos que estén creados tenemos la opción de zoom para poder modificar como lo dejado como lo dejado como lo de zoom para poder editar el cuadro y poder elegir con una mayor precisión porque mi editor puede editar pixel por pixel también seleccionamos y verificamos si tenemos un rectángulo que es donde se va a ubicar el motor de la banda simulando que se va a encontrar en esa posición un color un contorno y aceptamos como veis en este caso también acá podemos tomar de la misma manera seleccionamos y graficamos ahí la manera debe tener reseno como digo el mismo color un contorno y aceptamos ahora necesitamos vamos a insertar dos botellas más simulando que la tercera ya es el residuo de la inscripción por facilidad vamos a poner una igual para simular el desplazamiento insertamos una función en cada botella de la cual vamos a tener que sim sim el selector es igual a 1 y grande 1 es igual a 1 de entonces mi primer auxiliar AUF 1 debo ser AUF 1 AUF 1 en el estadio contrario que no se cumpla esto el número de 1 va a dar 0 y vamos a finalizar el código y vamos a poder aceptar y también necesitamos poner una opción necesitamos insertar una función a los tres elementos que insertamos tres símbolos que insertamos con las mismas características de programación si el selector es igual a 1 y si el proceso es igual a 1 menos 2 vamos a empezar a desplazarse siempre y cuando teniendo en cuenta que mi banda sea igual banda 1 sea igual a 0 caso contrario que no se cumpla esto mi AUF 2 va a ser igual a 0 y aceptamos y para el siguiente caso es lo mismo una función si mi selector es igual a 1 si mi igual a 2 que es la variable digital tengo en cuenta mi entero AUF 3 voy a empezar a variar y mi proceso debe ser igual a 0 debe apagarse el proceso anterior sería AUF entonces encontrar a mi tendría ser igual a 0 vamos a darle los el aspecto el movimiento que queremos a la primer botella el aspecto que vamos a tener es la visibilidad cuando la ronda 1 sea igual a 0 pero cuando se oculte manda 1 no debe dar el tipo de movimiento que se mueva hacia la derecha unos 130 pixeles con respecto a mi auxiliar 1 aceptamos la manera para la siguiente botella que se oculte cuando el proceso sea igual en este caso sería 0 vertical vertical que se mueva hacia abajo un 100 que empiece arriba que no se mueva nada y vamos a darle la variable a un 2 aceptamos la corregión una función que cuando sea 100 para que empiece desde arriba aceptamos y esta es la misma configuración respecto al de visibilidad número 2 se vuelve a 0 y que el movimiento se hace la derecha unos 100 pixeles con respecto a la variable 3 aceptar para que sea más real vamos a poner un punto que sería un poquito con un puente del mismo para que pueda introducirse en este rango variable que sería que se puede introducir vamos también insertar un grupo de símbolos para es decir unos indicadores que se activa o se des activa o des activa des selector vamos también tener selectores 3 con respecto a cada variable número 1 en este caso sería vamos a copiar para ver los 3 vamos a ver ahí vamos a ver que sube el número de la variable en este caso se va a llamar proceso vamos a aceptar en este caso se va a llamar banda 2 aceptamos ahora vamos a insertar unos símbolos símbolos de un motor que simula que la banda transportadora esté rodando un motor pero de la forma tiene un grupo de símbolos de la forma animada cambiando la configuración un motor cuando esté apagado esté de color rojo cuando esté prendido esté de color verde simulando si está prendiendo con respecto a la variable banda 1 aceptamos vamos a copiar para los tres entonces tendríamos lo que veríamos el nombre de variables proceso completo ahora vamos a ver que si vamos que en archivo estamos seleccionando el botón F5 vamos a ver compilador compilador podemos observar si el selector se encuentra en 1 observamos que poco se prende y damos clic en banda 1 observamos que el motor se enciende y también empieza a funcionar esto es llegar hasta cierta posición donde si presionamos el proceso destrucción seguidamente empieza a deslizarse verticalmente hacia abajo la botella para que se pueda producir la destrucción y ya en la banda 3 en la banda 2 vamos a observar la salida del material pero en este caso simulamos con una botella también para ver el proceso en sí presionamos el selector se le para el proceso y si volvemos a presionar sigue el proceso y si se apaga de la misma manera y así concluir con este tutorial básico de video queremos agradecer por la atención y Gracias por ver el video.